Hola, hola mis bellezas, bienvenidas y bienvenidos a mi hogar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida y las gracias a cada uno de ustedes por el gran apoyo que me están dando. Muchísimas gracias. Y a los nuevos me les presento. Mi nombre es Nancy. Soy dominicana de la provincia de San Pedro de Macorís. Hoy les traigo un video de compra. Son compras acumuladas y también una que otra cositas nuevas. Pero para los nuevos todo es nuevo. Aquí yo estaré mostrando decoraciones que ya estuve también mostrando en mi otro canal. Porque este es el video, este es el canal, perdón, de decoraciones. O sea que tengo que grabarlo todo de nuevo para que los que son nuevos, cuando yo le esté colocando tengan una idea de las decoraciones que yo estaré colocando, utilizando para cada uno de los videos de decoración. Entonces para que el video no se le haga más largo, vamos a empezar con este video de compra. Y lo primero que les estaré mostrando, y también pidiendo disculpas, porque ustedes saben que el sonido de los motores y los perros nunca pueden faltar en ninguno de mis videos. Lo primero que les estaré mostrando será esta hermosa jarrita. Esta jarrita yo la estuve comprando en una tienda que le llaman 10 y 20. Queda al lado de Almacenes Aglur de San Pedro de Macorís. Esta jarrita tuvo un costo de $180 pesos. No es nueva, ya tengo varios meses con ello. Incluso la he utilizado en video de decoración anterior. Todos esos videos están en el otro canal. Esta otra jarrita yo la estuve comprando en una tienda que no sé cuál es su nombre. Queda frente a las puertas de Almacenes Iberia. De aquí de San Pedro de Macorís. Es una tienda china y esta jarrita tuvo un costo de $195 pesos. Mírenla ahí. Esa tienda china queda frente a Almacenes Iberia. Frente a las dos puertas que están así. Entonces, ¿viste bellezas? Miren, este hermosísimo juego de jarrones tuvieron un costo de $1,600 o $1,500. Uno de los dos. No pasa de $1,600 pesos por los dos. En una tienda que se llama IG Decor. Es una página de Instagram. Se llama IG Decor. Y por el juego yo estuve pagando eso. $1,500 o $1,600 pesos nomás que ahí. Miren qué hermoso. Eso yo lo estaré utilizando ahora para decoraciones. Tanto primavera, verano, otoño. Como se me ocurra. Porque me gustan bastante. No los he utilizado todavía. Pero ya aquí, en este nuevo canal, sí los estaremos utilizando. También estuve comprando mis bellezas. Esta sí que es vieja. Ni recuerdo bien el nombre de la tienda. Y esto yo lo estuve comprando separado. Porque primero yo estuve comprando este, que eran dos que quería. Tuvo un costo de $550 pesos. Este, The Box, me parece que se llama la tienda. Es una página de Instagram, The Box. Yo de todos modos les estaré dejando en la cajita de descripción los nombres de cada tienda donde yo estuve comprando cada una de mis decoraciones. Primero compré este. Y luego compré este. Este tuvo un costo de $880 pesos en la tienda The Box. Y, me parece que es The Box, Rayita, I, I, Ye, Ye. Estos dos en esa tienda. Me encantan mis pajaritos. Y ya los estarán mirando. No lo he, no lo he estrenado tampoco. Entonces, mis bellezas. Estos hermosos cojines. Yo los estuve comprando en una tienda. Ay, no recuerdo el nombre. Me parece que se llama La Bomba. Cada uno de ellos tuvieron un costo de $80 pesos. Eso fue el año pasado. O sea, ya tengo un tiempo con ellos. Y todavía no los he utilizado. Porque yo decidí que lo quería utilizar ahora para la primavera. Cuando yo lo compré, ya la primavera acababa de pasar. Y dije, déjame guardarlo. Pero, ya saben. Esto yo lo estuve comprando en una tienda de Santo Domingo. Yo no recuerdo si se llama La Bomba. Yo no recuerdo el nombre. Pero, yo los estaré utilizando. Porque les digo, hay cosas que son viejita, viejita. Y esta es una de ellas. Y estos también yo los estuve comprando en la misma tienda. Para utilizarlo ahora en la primavera. Porque yo les quiero dar varias ideas con diferentes colores. En esta primavera. Estos tuvieron un costo, me parece que de $80 pesos también o $100 pesos. Algo así. Porque esa tienda vende bien barato. Yo la estaré dejando en la cajita de descripción. Donde yo la estuve comprando allá en una tienda de Santo Domingo. Y también estuve comprando estas hermosas toallas. Que tampoco las he utilizado. El año pasado también las estuve comprando. Uy, hace mucho. Yo tengo ya con esas toallas y esos cojines como unos 6 meses o 5. Y no recuerdo el precio de ellas. Pero me gusta mostrarles para que sepan lo que estaré utilizando. Estas son para mi cocina. Para utilizarla ahora en la primavera. Si Dios me lo permite. Entonces, mis bellezas. En la misma tienda IG Decor. Yo estuve comprando estos hermosísimos jarrones. Que ya estuve utilizando este. Para la decoración de San Valentín de mi comedor. Ese video está en el otro canal. Y aquí también en el Tools que yo le estuve haciendo de San Valentín. De ideas para decorar mi hogar en San Valentín. Yo le estuve mostrando y estuve utilizando este. Este todavía no lo he utilizado. Pero lo estaré utilizando ahora en las decoraciones de mi hogar. Si Dios me lo permite. No recuerdo el costo de este. Me parece que fueron 2 mil pesos. Pero fue en la misma tienda. Que lo estuve comprando. No. Sí, en IG Decor. Sí, en IG Decor. Yo compré este. Yo creo que me equivoqué. Me parece que esto yo lo compré en IG Decor. Fue. No en The Box. Me parece que estos y estos yo lo compré en IG Decor. Y los pajaritos sí lo estuve comprando en la tienda The Box. Así fue. Fue así. Así fue. En IG Decor. Que yo estuve comprando los 4 jarrones. Los 2 juegos de mis jarrones. Entonces, mis bellezas. En una tienda que se llama. Ay, Dios mío. Yo puse el costo y no recuerdo. Bueno, voy a continuar como otro. Es lo que me llega a la mente. En esa misma tienda, IG Decor. Yo estuve comprando estas hermosas rosas. Miren qué bella. Me parece que estos se llaman capullo. Y estos son rosas. No sé el nombre de esas. Cada una de ellas tuvo un costo de 200 pesos. En la misma tienda, IG Decor. Y solamente le quedaban esas 5. Y yo la pedí las 5. Porque ustedes saben que un jarro no se llena con 2. Esas 5 las estuve comprando allá. En IG Decor. Este hermoso juego de cucharitas. Con este flamenco. Yo lo compré en una página de Instagram. Que se llama Importadora369. Y tuvo un costo de 650 pesos. Vino con 5 cucharitas. Miren qué hermosa. Y esta yo la estoy utilizando. Si Dios lo permite. Aquí en la decoración de primavera. O quizás también para verano. O la cambio. Porque yo tengo otras por ahí. Que estarán viendo el video de compra más adelante. Porque tengo varias cositas. Que no les he mostrado. Para que los videos no se le hagan tan largo. Yo mejor los divido. Eso lo estaremos utilizando en esta decoración. También estaremos utilizando. Este hermoso ginger jar. Mini ginger jar. Porque miren es pequeñito. Me encanta. Este yo lo estuve comprando. En una tienda de Estados Unidos. Allá en New Jersey. Que le llaman Las River. Él tuvo un costo de 3 dólares con 99. Pero tenía el 50% de descuento. Cuando yo lo compré. Ese yo lo traje de allá. De Las River. Es una tienda de segunda. O de paca. Más o menos algo así. Todo lo que venden es usado. Y yo estuve comprando varias cosas. Pero ustedes lo irán viendo. Más adelante. Estas dos hermosas. O sea. Este hermoso collar de perla. A mí me gusta. Porque a mí me gusta mucho utilizarlo. En las decoraciones. Yo lo estuve comprando. En una mercería que hay aquí. En la mercería de Todo Hotel. La que está a una esquina del Banco de Reserva. Por ahí por el parque central. En San Pedro de Macorís. Y no recuerdo el precio. Pero ellos siempre tienen muchos. Con perlas más pequeñas. Perlas así. Y diferentes colores. Siempre hay muchos. Allá. Por si gustan pueden pasar. Y esta. No. Este yo lo estuve realizando. Lamentablemente no le pude grabar. Cuando estaba realizando ese video. Porque el celular se me descargó. Y yo no me di ni siquiera cuenta. Yo estuve comprando. Cada bolita de mármol. Son de mármol. Son de mármol no. De como de bambú. Son bolitas de bambú. De madera. Y vienen. Yo compré. Aquí hay nueve paquetitos. De esa bolita. Cada paquetito tuvo un costo de 45 pesos. Aparte estuve comprando dos yardas de ese hilo. Y estos dos. No sé cómo se llama eso. Entonces yo lo estuve realizando. Este hermoso. Hermosa guisnarda de. De. ¿Cómo se llama? De bolitas de mármol. Porque son. De mármol no. De bambú. Ay señores. Tengo el mármol en la puntita de la lengua. No sé por qué. Bueno. Como me gusta tanto. Esto también ustedes lo estarán mirando. No en mi cuello. En mi cuerpo. Lo estuve realizando para utilizarlo en las decoraciones de mi hogar. Si Dios me lo permite. Pero que me gusta tanto. Que yo. Cuando viene a ver. Me lo pongo hasta de correa. Mi amor. Ustedes saben. Su amiga Nancy es así de sencilla. Entonces mis bellezas. Esta hermosa hoja. Yo la estuve comprando. El año pasado. En. Tiendas. El elefante. Esta hoja yo la estuve comprando. En tienda el elefante. Hace mucho. Mucho. Y no recuerdo el costo de ella. Pero casi siempre tiene mucha variedad de hojas. Ellos. Allá en tienda el elefante. La tienda el elefante. Para las que no lo conocen. Es una tienda que queda al lado del banco de reserva. El central. El banco de reserva que está por el parque. Al lado. Esa tienda grandota. Es china. Allá yo estuve comprando esa hoja. Esta hermosa. Hermoso lente decorativo. Yo la estuve comprando. En. De box. En la tienda. Una página de Instagram. Que se llama de box. Y tuvo un costo de 1300 pesos. Esta agafa decorativa. Esta balón. Pero una de ella. Y todavía hay una que yo quiero. Que es redondita. Y otra que es forma de corazón. Y si Dios lo permite. La vamos a conseguir. Este family. Yo lo estuve comprando. En la tienda. 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 Y tuvo un costo. De 180 pesos. Yo espero que se vea bien ahí. No sé si se lo tengo al revés. Porque la cámara. Todo lo pone al revés. Pero es un family. Miren. Eso lo estarán viendo. En mis decoraciones. De aquí de mi hogar. Las decoraciones de mi hogar. Estos dos juegos de toallas. Yo lo estuve comprando. En almacenes Iberia. Son dos. Él tuvo un costo. O sea. Este juego. Cada uno de ellos. Tuvo un costo. De 220 pesos. Y yo lo estaré utilizando. No sé. Vamos a ver. Me parece que lo estaré utilizando. Ahora para la. Para la primavera. Si Dios lo permite. O lo dejamos para el verano. Vamos a ver. Como ustedes saben. Allí en almacenes Iberia. Es una tienda de aquí. De San Pedro de Macorís. Esta vela. Aromática. Yo la estuve trayendo. De mi viaje. Eso fue un viaje que yo tuve. Unas vacaciones. El año pasado. Y traje varias cosas. Entre ellas. Estuvo. Esta vela aromática. Ya yo la estuve encendiendo. Porque yo soy enferma con los aromas. Para los que no saben. Nancy es loca con los aromas. A mí me encanta todo lo que huele. Bien. Y huele riquísimo. Por cierto. Me encanta. Ella tuvo un costo. De 6 dólares con 99. En descuento. Porque su costo original era de 15 dólares. Pero gracias a Dios. Yo la encontré en descuento. Y esta yo me la estuve trayendo de allá. También la verán en mis decoraciones. Y para terminar mis bellezas. Que yo espero. Que ustedes no me adelanten en el video. Yo me estuve comprando. Esta belleza. Miren que preciosidad. Díganme que eso no es un encanto. Que esto no es un sueño vivido. Miren que chulada. Esta yo me la estuve comprando. Díganme un permiso. Porque tengo que decirle. Es una página de Instagram. Y ella se llama. Que yo hasta iba a coger la tarjeta. Para que no se me olvidara. Marite Home. Se llama la página. Discúlpenme que me tuve que parar. Porque no puedo dejar de mencionar ese nombre. Marite Home. Se llama la página donde yo estuve adquiriendo estas bellezas. Miren que precioso. Yo quiero que ustedes vean. Miren todos esos diamantitos. Yo espero que la cámara lo esté grabando ahí. Miren que chulo. Todos los diamantes. Miren los candelabros de abajo. Son dorados. Y el cristal es como. Pesan. Ellas son bien bien pesadas. Yo estaba loca por ella. Ella tuviera un costo de mil novecientos. Mil novecientos y algo. Casi dos mil pesos. Cada una. Yo quería era. Una más grande que la otra. Pero lamentablemente no le quedaban. Solamente le quedaban estas. Y unas en blanco. O sea. El cristal transparente. Y yo la quería en dorada. Porque ustedes saben que yo soy enferma con las cosas doradas. O lo que no lo saben. Yo soy enferma con el brillo. Con todo lo que brilla. Con lo dorado. A mí me encanta. Me gusta el plateado también. Pero soy más débil con la cosa dorada. Y solamente le quedaban en el mismo tamaño. Y yo le dije que está bien. Y la compré. Y solamente le quedaban esas dos. Es una página de Instagram. Le llaman Marite Home. Ya saben. Entonces mis bellezas. Este ha sido el video del día de hoy. Yo espero de verdad que les haya gustado. A los nuevos por favor recuerden suscribirse. Si no se han suscrito. Y si les gusta mi contenido. Regálenme los likes. Para que YouTube me recomiende. Y activen la campanita. Por favor activen la campanita. Para que cada vez que yo suba un video. Les llegue la notificación. Se me cuidan. Dios me los bendiga. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.